Bien, vamos a ver si sale bien este video, eh, ahí está mi loro coquito, acá estoy yo, eh, y es, este video va dedicado a lo que hacen el vagoneta, eh, el vagoneta, la serie de estos cuatro pendejos, eh, que quiere no laburar poniendo un cartel y vivir del cartel gracias a él, tener mujeres, barco, ir a joder, etcétera, 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 bueno, le digo que en este país muy pocos pueden hacer eso de no laburar y vivir bien, ¿no? y no creo que le vaya bien, siempre va a haber algún inconveniente, eh, estoy tomando café con leche, es un viernes a las ocho de la mañana, ya tengo que salir a trabajar, así que muchachos del vagoneta, pónganse en a laburar en su ficción, eh, está interesante en parte, pero yo creo que nunca lo van a poder lograr, que Cuarto Rosón había una gracia en cartel chico, al menos tendría que ser un cartel muy grande, ¿no es cierto, coquito? este es mi loro, eh, amoroso, ojalá tuviera todas las minas que pasan ahí por la serie, eh, pero digamos que me conformo con una buena compañía, acá está mi loro coquito, tengo otro loro más, que después de los, va, tengo cuatro loros en total, eh, así que, eh, así que, no, me gustaría a lo mejor participar nada más por cinco segundos ahí en, en la serie, eh, un simple paneo, alguien que pasa por ahí, o si no, un simple papel de dos minutos, me conformo, no tengo problema, eh, yo soy herrero, artesano e inventor, señores, así que, vamos a ver si continúa la serie, que va a continuar, está bien vista, y, en parte, me resultó entretenida, y con, nuestro lenguaje, no me gusta, a lo mejor, que pasen, vaya personaje, es igualito a, Karina Yerine, es igualito a, culano, bueno, está bien, bueno, está bien, pero, me, me, es entretenida, y este loro es igualito a, con loro, ¿no es cierto, Coquito? Eh, este mi hermoso, Coquito, hola Coquito, un besito a papá, ¿no querés dar besito a papá? Bueno, a los muchachos del Vagoneta, eh, que siguen, eh, que siguen, con su éxito, eh, bastante interesante, cada capítulo, y, a Tito, Tito, cuídate, Tito, te van a apuñalar, un amigo por la espalda, en fin, digamos, por ahí, ¿no? Pero, bien, bien, cosa acá, y a lo mejor haga otro video, algún, algo que agregar, doctor, Coquito, algo que agregar, ¿no? ¿No? Ahí, ¿no? Muy bien, Coquito, suerte muchachos.